Poco a poco las rodillas se me pinchando, veía que los apoyos cada vez estaban menos seguros y entonces bueno, unas cuadas antes se llevó un golpe en la cabeza, aproveché a avisar de que tenía problemas en la rodilla, entonces ya fue cuando empezó a calentar Rachid y luego ya no podía continuar y entonces ya fue que veía el cambio porque no podía aportar al equipo poca cosa. Nunca es bonito estar lesionado o estar sin entrenar, la verdad que a mí es algo que me molesta bastante, pero bueno, sí que es verdad que esta semana no hay partidos oficiales y tenemos ahí algún día más para intentar estar disponibles y en las mejores condiciones posibles para que luego el míster de ahora que llegue el partido de la Real pues se me va a decir.